Aprovechar lo que uno tiene, ¿no? Ya, bueno, no puedo hacer nada, ¿les gusta o no les gusta? Eso es lo que hay. Las pruebas que Sofía Vergara terminó con su esposo, Joe Manganiello. Los rumores de una posible separación entre Sofía Vergara y Joe Manganiello están sacudiendo las redes sociales. Aunque la pareja parecía ser una de las más sólidas del mundo del espectáculo, los últimos acontecimientos han generado incertidumbre sobre el estado de su relación de 8 años. Todo comenzó cuando Sofía celebró su cumpleaños número 51 en Italia, pero llamó la atención que Joe le dedicara un mensaje muy frío en las redes sociales, a diferencia de otras ocasiones en las que expresaba su amor. Sin embargo, en fechas anteriores, como en el día de San Valentín, sus dedicatorias sí fueron más cariñosas. Tenemos también la fecha del 22 de noviembre, el día de su aniversario de bodas. O sin ir tan lejos, la dedicatoria que le envió a su esposa en su cumpleaños del año pasado. Como vemos aquí, sí le dice mi amor, pero en la de ahora solo fue feliz cumpleaños Sofía. Además, los usuarios en las redes sociales notaron que Sofía ya no lleva puesto su anillo de matrimonio en las fotos que comparte en Instagram. Avivando aún más los rumores de una posible ruptura. Es más, la última foto en la que posa con su esposo fue el 29 de junio. Y sin añadir tanta leña al fuego, los internautas descubrieron que Sofía ya no sigue a Joe en las redes sociales, lo que dejó al descubierto que la conductora no quiere saber nada de su todavía esposo. Finalmente, la prensa también arrojó rumores que Sofía corrió a su esposo de su casa y que en estos días andan cerrando los negocios que tenían juntos. Eso sí, hasta el momento ni Sofía Vergara ni Joe Manganiello han confirmado ni negado los rumores de su separación. Sin embargo, los usuarios continúan especulando y sacando conclusiones sobre todas estas pruebas. Así que estaremos atentos a cualquier actualización sobre esta supuesta ruptura que ha dejado a todos con la incertidumbre sobre el futuro de una de las parejas más queridas de la industria del entretenimiento. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Paul Stanley advierte a Wendy Guevara de las mañas de Nicola Porchela desde fuera de la casa de los famosos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.